¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy, ojalá todo bien. Hoy estamos con el videojuego Tower 57, desarrollado de la parte de Pixelwork y editado de la parte de 11 Beat Studio y salido el 16 de noviembre de 2017. Se trata de un videojuego de acción, tipo independiente y con gráficos píxeles. Jamás he jugado a este juego, así que vamos a ver qué onda con él. Encontré un par de juegos en mi biblioteca donde yo jamás he jugado, así que vamos a descubrir juntos un par, me parece, de juegos que la mayor parte son independientes, son tipo 1A o 2A, no son triple A, tipo a la Call of, o algo. Pero, vamos a ver. Así que, como siempre, si te gusta este tipo de contenido en YouTube sobre mi canal, puedes dejar la pulga arriba por el like, un comentario, voy a responder todo el tiempo. Y si no has hecho, activar la campanita para tener todas las notificaciones cuando estoy subiendo un nuevo video. Así que, partida nueva. Player 1, Player 2. ¿Por qué? Si puedes estar también en el videojuego, voy a dar una idea. Ah, no, un segundo. Vamos a ver con él ya. Y... Fácil, por fin. a la informe clasificado en 1984 amigos de que exacto hicieron posible este juego el tren guía nuevo nueva misión veamos que tenemos entre manos la operación windows change haití archivo del caso número no toque nada se va a andar rápido ahora te damos la bienvenida de nuevo agente esta es la torre 57 sede de gigante industrial rutin s a hervidero de científicos farro de estabilidad política y tradicionalmente nuestro aliado más firme hoy todo esto está a punto de cambiar por el capricho de un hombre reunirte con el supervisador que cara este hombre de fuerte carácter empezó de becario en rutina sea pero rápidamente ascendió por el escarafón hasta llegar al jefe de operaciones hace dos días para toda la producción de forma inexplicable desde entonces los miembros del sindicato de trabajador trabajadores han estado enfrentándose a las autoridades esta rebelión podría infectar a otras tres comunes rusia serán y dos a nivel equilibrio de tontos que nos ha costado alcanzar por desgracia nos hemos podido intervenir abiertamente ya que no se ha pedido ayuda alguna por los canales oficiales aquí es donde entras tu agente ok ok casi nada ah no puedes romper paletes para revelar habitaciones secretas ok averiguo como entrar en la torre ok 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 no podemos hacer las controles actuales correr intelectual ataque especial ok ok just forever no sé qué vamos a que tenemos que hacer vamos a descubrir puntos acá estoy ato que esa es la puerta hay guardia en esa arriba para probar ahora puede ser intelectual con el entorno qué torre más rara jajaja la torre Eiffel por ahí es rara ok una señora ligera de ropa promocionando las virtudes de la limpieza también que eso porque es entrar al sitio del taller castillo a ver aunque hay que leer todo si quieren después poner pausa para todo Ok, me parece que son cositas que se recupera a la derecha a la izquierda, tipo como los datos en los juegos, a ver, eso no hay nada. Ok, hay una puerta ahí. Ah, ah, hola, hay otro autor ahí. Interpretación de artista de... Pre-Catholicismo. Ok, bueno. Se fue rápido el chabón. Ah, por fin. Ah, pero hay que dispararles ahí. Ok. Así que... Y eso se rompe. Ah, todo se rompe. No. No, no. No se rompe eso. No se rompe. Ah, oye. No le rompe la dos. No se rompe. si hay un montón que hay que recuperar que que buena onda ah que es eso bolas de arriba a la gente para revivir ah que bien ok eso es para hacer revivir los personajes que pudo ok 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 Ok. Ah, eso es la salud? Si señor. Bueno, rompí todo me pareció, no? Ok. 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 Bien. Ok. Pero no me queda mucha arma después. Ah, no. Ahí no se puede. Ah, pero para... Quizás es para la fuerza que estaba ahí. Bueno, vamos a abajo. No me gusta por un momento el juego. Hay 281, que exasición. Ok. Encontrar la salida de... Ok. Pero eso a dos parece re bien al final. Hmm, eso no hay. Pero todo lo que hay. Por ayuda. Así es hecho. No puedo saltar. Ok. ¿Qué es eso? Ah, un viejo agente. Ok. Ah, todo se puede romper. Chiquito. Ah, no apuchea. Pero bueno. Usa la herramienta. Ok. No, antes de todo. Ah, partida guardada. Ok. Ah, hayanada de secreto por ahí. ¿Cómo se llama música también? Es muy... No, ha... No, no. No, no. Es muy muy bien. No, no. Bien, es muy bien. Tentando. 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 por ahí pero hemos visto que cuando saltamos a eso es para llegar a lo que hay flechas ok ah y como hago para ir de vuelta ahí no se puede o no cambiar de personaje ok a ver con ahí voy tantas cosas que recuperaron Ok, tenemos algo de nuevo, de remo 12, que clase de desnubre es, ok, ah y no puedo sacar el pozo. Bueno, yo necesito ir arriba, por el pozo. Así que, vamos por ahí, por allá. Muy norteamericano, así con el... con el fuego. ¿Qué hago? Ah... ¿Ah? ¿Para? Ah... Ah... Ah, sí. Un ciudadano armado, es un ciudadano feliz. Ahora, ¿cómo hago? Ah... 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 Ok... Ahora, ¿hay un otro camino por la duda? ahora vamos a hablar ahora hay un camino a cha y uno a cha ok 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 ataque especial Ok, muy original Pero quiero cambiar de personaje De estima que no se puede ¡Ah por sí! Que no me preocupes Ah no, dispara baras de canon Ok Si pero... Ok, ahora volvemos allá Yo prefiero eso Entramos los dos Uy, hay que guardar que se quema Una bola de qué? De mana, ok Así que tenemos que hacer la vuelta conceso Ah, sí, por fin Ah, vamos a probar eso Ah, no sé si están bien eso Ah, sí, para correr, ok Oh, oh 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 Ay, no se puede comer de una persona crash Ah, mal ahí Ok, ella está bien, pero no tomó Oh Oh Ok Ok Ah, por ahí Ah Había un Oh What? Ok Rizo Ryza Ok 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 a la otra sala lo que no puedo todavía y a combien de personas que se rompieron Wow Ok Uh, jate Ay Ah, por fin No, yo quiero a él Con él ahora lo mejor Me gustó muchísimo Ah, así que voy a sonar Wow Wow No, 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 no. Mucho mejor ahora. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer un montón de cosas. Ah, es el sol que tengo que matar, ok. No se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. Ok. Ok. Bueno, por lo menos se recuperaron las cositas. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer un montón de cosas. Ahí está, salado. Ah. ¿Qué es eso? Ah, me comió la pierna. Ok. 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 Oh, tengo la vida que me está... Ok. 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 Ah, podemos mejorar. A ver, si yo hago eso y así. Ok. Piernas mejor. Torso mejor. Autocuración no. Vamos a ver. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 más vida salvación el consenso abajo me parece ya 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 maté a todos rocha vamos a recuperar el monstruo que falta otra pelotita ok, recupero vamos a recuperar la seguridad tranquilo ahora antes de todo hay que esquivar todo que hay ahí no 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 al menos ¡Ay, qué bobo! Está muy bien hecho el juego, no sé lo que le parecen por el momento Pero me gusta Y aparte, por un... Por un, ¿cómo se llama? Un pixelat, la verdad, está muy bien hecho Reunite con el general, claro Ok Tenemos que ir... Allá Ok Mantimiento, ok Ok, hay coches Así que tenemos que ir... Ah... Hay cosas allá también, que podemos hacer No, no... No, no... Es muy difícil ahí, pero... No, no, no... No, no, no... Es muy difícil ahí, pero... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Chau, chau